hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes lamentable situación que se está viviendo actualmente amigos en el país de haití las autoridades han reportado amigos que lamentablemente hay muchos daños materiales como también daños personales lamentablemente se está reportando amigos que hay bastante personas fallecidas a causa de este gran terremoto que ha sacudido el país de haití estamos hablando un terremoto de magnitud 7.2 tal como podemos apreciar amigos en las imágenes estas son las primeras imágenes exclusivas que llegan justamente desde el país de haití donde se han registrado amigos casas totalmente destruidas inclusive también se ha abierto la tierra producto de este gran sismo de magnitud 7.2 lamentablemente amigos las autoridades en estos momentos están reportando que hay muchas personas que han fallecido porque lamentablemente no han podido salir a tiempo de sus domicilios y estos domicilios se han derrumbado el cual han causado la muerte de muchas personas son los primeros reportes que mencionan las autoridades del país de haití por lo tanto amigos se le pide a toda la población general a todas las personas que se encuentran en el continente americano que debemos estar en estado de alerta amigos ya que efectivamente se menciona que las placas tectónicas están completamente activas y puede ocurrir cualquier réplica en cualquier país en cualquier momento inclusive mente amigos los expertos acaban de mencionar que está en estudio la posible llegada de un tsunami para las islas del caribe inclusive para haití estamos hablando de un tsunami que tendría olas de 1 a 3 metros todavía está la alerta de tsunami vamos a esperar qué es lo que confirman las autoridades de dicho país y también las autoridades internacionales bueno amigos esta es la situación lamentable que se está pasando en estos momentos en el país de haití lamentables imágenes que llegan justamente desde ese país estaremos ampliando información amigos en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima la próxima